Ok, tú me dices en qué. Vamos, Chuy. A ver, ahí te va. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí estamos desde Patachueca, con todos los martes. Oh, hombre, ¿cómo ves? Fíjate, este, yo recuerdo un día estando en un hotel en Buenos Aires, estaba yo en el bar del hotel y el supervisor de la cadena hotelera donde yo me esperaba era presidente y obviamente el partender era argentino, ¿sí? Y donde se me ocurre a mí, fue de esos días, deja presentar y cuando decí, Miguel, ¿cómo estás? Miguel Ángel Vargas, el mismo volante más fino que ha venido al salto, pero pocos lo reconocen, nada más yo. ¿Cómo estás, Miguel? Suficiente. Siempre te lo dije. Siempre me lo dijiste. Siempre te lo dije. Te agradezco. Gabriel Palmeros. Un gusto. Nuevamente. Tú presenta. ¿Te has sentido conmigo? 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 ¿Bagner? ¿No, no, no, este... Gracias, Marco Arrecho. No estoy sin dinero. No, tú eres broma, ya sabes. Bueno, aquí estamos, aquí estamos cinco. Estoy rodeado de puro jugador profesional. Gracias, gracias. Ya, Lupe, ya lo saludé. Con él empecé hasta a platicar. ¿Eh, Lupe? Hola, chico, buenas noches. ¿Cómo estás yo? Buenas tardes, todavía. Ya estábamos Lupe Raúl, ¿no? ¿Te acuerdas de Lupe Raúl? Lupe Raúl. Era una... Era de bombas, ¿no? Era un dueto que cantaba, ¿no? Creo que era de allá, de la Tierra de Santa Rosa. Pero también, de la Tierra de Dios. Pura calidad, pura calidad. Pura calidad, sí. Oye, bueno. Puro licenciado. Decía yo, Miguel, que... Platicando, porque... Pues yo me quedaba solo en el hotel. Porque el compañero que iba de aquí conmigo... Sí, ya sabemos. Nada más no damos nombres. Nada más no damos nombres. No damos nombres. Este... Pues me dejaba solo. Trabaja en una cadena importante. Trabaja en una cadena importante. Sí. En Fox. El Lagunero. No damos nombres. No damos nombres. Eso es de la Pácula. Sí. De la Pácula, ¿no? Bueno, total, estando yo ahí... Porque es una buena anécdota. Y estaba el supervisor de la cadena hotelera en el barro. Llegó a tomarse una copa. Y el bartender y yo, estamos solitos ahí en la barra. Y le digo, bueno, a ver. Uno es brasileño, otro es argentino. Para ustedes, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Pelé o Maradona. Y empezó la discusión. Y entonces el brasileño le dice, mira, Pelé usaba las dos piernas, usaba la cabeza. Y le contesta el bartender argentino y dice, me imagino la respuesta. ¿Para qué querés la cabeza sin tener las manos? Esa fue la respuesta. ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿Lo vuelvo a ver? Sí, la verdad yo... Es una discusión atlanta. ¿El gabarro argentino o qué? No, bueno, mira, yo la verdad, este, mira, es como ahora. Yo no sé si puede ser tema. Bueno, ahora con la confederación. Que alguien me pregunte a mí ahorita, hoy por hoy, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Para mí, es Vidal, el chileno. Para mí. Yo no sé, a ver, ahí se los veo. Valme. No voy a decir que no, pues está en su momento. Y, este, pues estamos hablando de un jugador que tiene mucha experiencia. Y, entonces, pues, un grito muy de momento. Y, yo creo que hay que disfrutar. Pero, estoy medio loco. Si lo pongo arriba de lo que no. Sí. No, pues también, sobre gusto, pero Vidal, de verdad, ha tenido un rendimiento en los últimos años muy importante. Pero, bueno, o sea, creo que en el fútbol no se ha dado una lucha tan, entre dos jugadores tan importante como la de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Y por tanto tiempo. Pero, bueno, cada uno tiene su gusto. Lo paradójico, Chuy, de Vidal es que, digo, llega Alemania y le trunca la fiesta. Y, en la confederación, Chiche, llega el equipo alemán, un partidazo de Chile, no concreta, y gana la confederación de Alemania con un gol. Y, con puro joven, con chavos que traen un proceso desde jóvenes y que son realidades. Y que nos dieron un baile, ¿no? Sí. Nos dieron, bueno, México en ese partido de contra Alemania mostró algunas cosas, pero ya perdiendo de cero. Entonces, obviamente Chile está en buen momento, todo el equipo de Chile. Es una selección, una camada muy buena, muy buena que lleva un buen paso a nivel también de la eliminatoria, ¿no? De Sudamérica. Sí. Fíjate que eso te iba a decir la locura, ¿no? Hacer un saquito, ¿verdad? ¿Ese es el microtubre? ¿Qué? ¿Con pasos del microtubre? Ah, ok. ¿No? Sí. ¿Es cuál? Sí. Ah, sí, ese. ¿Acá? Ese lo compartes con ellos. Allá, a ver. Ese que traes tú, se lo pasas a varios. Ah, ok, ok. A ver, está bien. ¿Algo más? A ver. Ok. Sí, dale, chicos. Como ven aquí todos, señores vedores, todo está tranquilo. Pero vamos a hablar un poco de fútbol. Este, ¿cómo sientes? Yo creo que el tema, Miguel, a mí me gustaría mucho hablar contigo del tema, tú que has trabajado en fuerzas básicas, que te has dedicado mucho a fuerzas básicas, ¿cómo ves el futuro del fútbol mexicano en cuanto a lo que están haciendo clubes que le están dedicando mucho a las fuerzas básicas? ¿Cómo ves? Faltan, yo no sé, yo veo un club Pachuca, veo un club Santos, o veo, es más, son clubes que han hecho más esfuerzo que incluso los grandes. Sí, bueno, es complicado acá, el tema de fuerzas básicas, a nivel caridad. Cada club con mucha filosofía, que hay que entender la filosofía del club, porque si no la entiendes, 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 ¿cómo? Exacto. No, 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 eh, y Miguel sabe, porque ahí en este proceso que vive Santos, me tocó vivir con muchos jugadores y todos los procesos que ellos cierran, ¿no? Bueno, es decir, es un tema complicado, porque bueno, el jugador mexicano tiene calidad, la verdad, no podemos negar que tiene calidad, que se trabaja muy bien en fuerzas básicas, pero hay un problema que es a nivel de licenciar, ¿no? Lamentablemente, el jugador mexicano cuando llega a los 18, 19, 20 años, que es cuando supuestamente tienen que pegar ese santo, pues el cupo de extranjeros limita mucho al jugador mexicano, ¿sí? Entonces el jugador mexicano termina debutando con 23, 24, 25 años, ¿no? Cuando haya dado un jugador brasileño, un jugador argentino, un jugador uruguayo, ya tiene 200 partidos, la primera y 100 internacionales, no está la diferencia. Lo de la regla 18, ahora es 99, es muy difícil, pero bueno, ya está la regla, ya está a chequear que la gente que está en el área deportiva, convencer a los dueños de que esa regla tienen que cambiar, de a poquito, ¿no? Pero, que es muy importante también, Gabriel, traer jugadores de calidad para que el chamaco convica con jugadores de calidad, ¿sí? Porque trae también cada petardo, que, ¿cuántos jugadores extranjeros hay en primera que no pasan de la mediocridad? La verdad, perdón por la palabra, pero, ¿cuántos jugadores llegan a cupo de extranjeros? Yo, yo no estoy en contra de que venden extranjeros, yo lo que estoy en contra es que venden extranjeros malos. Pues, eso siempre lo hemos visto, ¿no? Si viene un extranjero es para competirle al mexicano, que el mexicano crezca y que el extranjero sobrepase al mexicano, lo que no pasa en muchos equipos de primera ni primera A. Lo hemos visto muchas veces y muchos años y se sigue repitiendo año tras año. Y el jugador mexicano se va quedando relegado, ¿verdad? Por extranjeros que no pueden ocupar una plaza aquí. Pero, a ver, pongamos el caso del Santos. Santos se tornó pasado, tiene a Sánchez, tiene a Piaga, tiene a Rivas, tiene a Gael Sandoval. ¿Qué pasó con la regla 18? ¿Se lo pasaron por debajo del tiempo? ¿Se lo dejo? Si ves los cuatro chaguitos, a lo mejor dejaron en la banca al extranjero. Sí, sí, Chuy, miren, es que hay que ver también la proyección, la visión de la directiva al traer a un cuerpo técnico como el que está ahora, que ha trabajado con jóvenes, que conoce bien el jugo mexicano, que ha trabajado mucho con fuerzas básicas. Tenemos al profe Hernández, a Checo, que ha seguido todo el proceso de las elecciones juveniles. Y, obviamente, al encontrar aquí gente de calidad, ellos no deparan nada en debutar a un joven y darle continuidad, como lo están haciendo. Por eso ahora, tú ves al salto con la misma idea, con la misma idea de competencia, apuntándole a la experiencia del Checo, en este caso como cabeza, pero con una buena base de trabajo en fuerzas básicas, que ha, dicen que no hay, que no hay talento, por decir, dicen, yo me traté de gente que estuvo trabajando en el club, que decía que aquí, aquí en la laguna no había talento para debutar en primera división, y esto le está dando, le está dando la respuesta a gente que ha trabajado en fuerzas básicas, ha habido resultados, o sea, fuera de lo común, a como no se habían dado anteriormente, y ahora tenemos jóvenes que son una realidad. Pero, ¿qué pasó del lado contrario con Chiapas? ¿Cuántos extranjeros no tuvo asco pensando que el extranjero iba a salvar el equipo? Pero volvemos a lo mismo, o sea, traes extranjeros mediocres, que no te da nada, ese sí es problema de los directivos, ¿no? Pero, si tú traes extranjeros para que un chavito de 16 años pueda competir con él, o sea, que le vea a un fucho, que le vea a un izquierdo, o que le vea a un bandido Martínez, o que le vea a extranjeros, que podamos, bueno, o a Llanini, o a Deja Tocantos también, o a jugadores como los de Pachuca, ¿no? No es importante, también es una oportunidad para los chavos también. Obvio, obvio, es una oportunidad para los jóvenes. ¿Por qué? ¿Competir contra malos o no te deja nada, Miguel? No, 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 pero bueno, hay unos equipos que exageran en los extranjeros. No sabrán de Tigres, cuando el extranjero de diestra y siniestra, de sus fuerzas básicas, ¿no? Sí, sí, teniendo calidad y sus fuerzas básicas no pueden desarrollar jugadores, ¿no? Pero a mí se me hace, fíjate, por ejemplo, a mí se me hace que los clubes de Monterrey, a mí, están cayendo en la soberbia regimental. Y me voy a explicar, sí, los regios y la ciudad de Monterrey ha crecido de tal manera, con tanto empuje, con tanto desarrollo en las universidades que tienen, como el TEC de Monterrey, la UDEM, y tantas universidades de prestigio que tiene Monterrey, con tantas empresas de prestigio que tiene Monterrey, que los mismos regios quieren decirle a México, sobre todo a México, ¿sí? Este, somos tan poderosos o más que ustedes los chilaquiles, o los capitalinos, para no decir chilaquiles, ¿sí? ¿No? Entonces, este, y estamos viendo la clase de jugadores que están trayendo a los regios. Sí. O sea, bueno, van, todos somos extranjeros, pero creo que se está exagerando mucho con la confrontación de poderes extranjeros. Eso desmotiva al joven mexicano, ¿sí? Lamentablemente. Y ojalá los directivos, los dueños, que son los que manejan el fútbol en realidad, empiecen a tomar decisiones en favor del futbolista mexicano. Gente como los regios, que su objetivo es ser campeón. ¿Tú crees? Creo que el objetivo... No, 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 no se va a fijar el joven, no se va a fijar el joven, no se va a fijar el joven. Bueno, Pachuca es el campeón. Ah, no, bueno. No, no, y el Guadalajara también. Sí, 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 claro. Pachuca, Chivas, es otra cosa. El dinero no se campeona. ¿Estás dispuesto? Sí, ayuda, pero no se... Ayuda. Sí, sí. No tener calidad futbolística, por más que... Que el dinero... Que pagues... Sí, sí, lo... A la larga, hay que empezar el campeón es el mejor, ¿no? Hay quienes ahorita, los pobres del Barcelona, no fueron campeones. ¿Quién quedó campeón? José Leal. Ah, ok. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, la lana, ¿no? Ahí sí se confundió. No, pero también hay lana en los dos lados. Pero no tan, tan así. No, no. No, sí, hay en los dos, hay mucha lana. Pero ahora... Históricamente, Madrid ha siempre sido poderoso. No, y el Barça también. No, a medias. Acuérdate de los ochentos. Comenzamos en los ochentos. Porque ese es un equipo regional. Sí. Y la historia del Barcelona empezó... Ah, es reciente, es reciente. Bueno, sí. Me parece. En los ochentos, no estaba Barcelona. Yo no soy ni Real Madrid ni Barcelona, pero yo soy Real Madrid. No, y por favor, no. Espérame estar bien. Lo que ha hecho siempre el Madrid es, a lo mejor siempre se lo hicieron. La historia del Barcelona es muy... Veinte años atrás. No. Johan, ¿tú es para qué? No, eso ahí cambia el Barcelona y cambia la... No, 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 no. Trino, Nietzsche. De ahí viene la evolución del Barcelona. Sí, cuando llegan los holandeses. Bueno, esa es una nueva escuela. Pero vete para atrás. Cuando estaba Cayetano Rey, cuando estaba Rejas, cuando estaba... No, no se llama Covalda. Pero esa calidad no se traducía en ti. No era permanente. Y a la larga, a los equipos grandes... Títulos de afición, los respaldan. Títulos de afición. ¿Y Barcelona? ¿Cuándo empezaron los títulos? Títulos y televisión. Ahora. Ahora. Si... Mercadotecnia. Si tus patrones son de una televisora, pues... Ahí lo meten. ¿No? Entonces, este... Mira, para decir en Brasil. ¿Quiénes son los grandes de Brasil? Brasil. Pues, son varios, podemos hablar ahorita de Corintias, ahorita Flamengo, Flamengo está siendo, está llevando muchos extranjeros, Santos también. Santos es un equipo grande. Sí, grande. Porque lo que es que el Santos tiene una figura, como Pelé, pero de repente tiene una figura y se apaga. No, es que, es que hubo tiempo, hay un tiempo, lo que más se trabaja como fuerzas básicas es el Santos, el Santos, de ahí lo que más exporta. O sea, estoy hablando que es, pues ahí exportó Elano, Javiño, Diego, Neymar, este, Gabigol ahorita, no, y por ahí viene más. O sea, es una parte impresionante el Santos. Sí, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo y lo que está prohibiendo jefas? Es que ya no se puedan contratar niños. Por ejemplo, ya no puedes contratar niños de 11 años y llevártelos como mesios, ¿sí? La regla indica que los niños tienen que jugar, los niños de una edad tienen que jugar en la ciudad donde estén sus padres. Pero ahora vuelve a eso. Pero agarran los papás y agarran los polvos al villano. Y sí, el poderío de los equipos europeos le da para contratar a los niños y decir a los padres, se ven a vivir con su hijo y acá le conseguimos trabajo, obviamente. Pero bueno, hay un problema grave con el Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, que fueron castigados por eso, por ese tipo de situación, ¿no? Pero se va a seguir pasando, o sea, el poderío económico de los clubes europeos, vas a Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y compras por un millón, dos millones de euros un niño de 16 años y no terminás de formar en Europa. Adecuado a la filosofía europea, ¿no? En el caso de Messi, es el más emblemático, ¿no? Pero hay muchos, acaban de contratar un brasileño del flamenco de 16 años, Real Madrid, Vinicius, con una cantidad de dinero, pero es muy grande y es un niño todavía, no sabés si va a terminar desarrollando. Lo más probable es que sí, ¿no? Porque calidad tiene. ¿Qué piensas, señor? A ver, ¿qué? No, no, si jala, si jala, olvídate. Olvídate de abajo. Este, bueno, cambiamos un poquito el tema. ¿Sí? ¿Cómo les fue empeñado a los señores? La fresca de... También nos debe de tener. Rápido ya. La fresca de las 12. Ya. Oye. Son los partidos que consigue el... Este, ¿qué pasa con los... A ver, Gabriel. ¿Qué pasa con Osorio, perdón? El topollo. El topollo. El topollo de Orozco. Ya, ya, quítame. Con Osorio. A ver. En cuanto a la suspensión. La suspensión, la refuación... A ver, estamos medio... Pues, la... A ver, tal es polémica. Sí, sí, necesitamos meter de sabor a esto. Porque el programa está bastante feliz. ¿Por qué no vino el joven? Lo siento yo. ¿No? Empezó a reventar. ¿Qué te dieron antes? Se venzan a peruzas. ¿Eh? Ellos tienen la juve. No soy. ¿Por qué no viene la juve? ¡Ah! Ya lo prendieron. Pero la juve. Ya, ya. Ya llueve, señor. Como un español en contra de los italianos. ¿O no? No. No lo escribimos, pero resulta que la juve cancela su participación en las copas de paz. Y ya no viene la juve. Pero viene a Estados Unidos. No, es algo que sorprende, ¿no? Viene a Estados Unidos. ¿No viene a Estados Unidos? ¿Ah, sí? Sí, no viene a México. No, no viene. ¡Mierde! ¿Cómo nos ven los europeos antroamericanos? Eso, para mí, es una señal. Aquí hablamos de Europa. Aquí, que es, en Europa, desgraciadamente no nos hacen ni en el mundo. Y, a mi juicio, es una prueba de lo que está pasando con la juve. ¿Qué tanto le interesó a la juve? Un poco más, ¿no? Parcelar un torneo que ya tenía contratado con una marca, este... Bueno, o sea, a mí se me hace gravísimo. ¿Cuánto va a pagar? Le importó poco pagar la indemnización que le va a pedir la compañía. Con un equipo grande. ¿Lo pagó Buffon con una quincena? ¿O no? No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé, yo no sé, este, qué va a pasar. Pero fíjate, eso para mí es la importancia que nos da en el oro para nosotros. Sí, la verdad que Bueno, es el reflejo de lo que está Sucediendo, de la información que llega Para allá Porque si tú dices, bueno, ya voy a América Pues qué es lo que estaba Venir a México, pues que ya venían A Estados Unidos Pero estás, tengo entendido que tienes un torneo Que me pase Y que estaba ya desde el tiempo atrás Y de repente, eres 16 al 19 Día 11, dices no voy Pues que a lo mejor todavía no Están listos para jugar, ¿no? Pero así juegan Por lo poco que leí Y me informé Creo que pusieron una excusa Dijeron que el equipo no iba a estar todavía Tan preparado como para Para jugar Partiendo de la oficina Fue una amistad de preparación Contra equipos que ya están Finalizando su pretemporada Y prefirieron usar esa semana Para seguir preparando, no sé, y venir a A Estados Unidos, que son ¿Eh? ¿Para seguir qué? ¿Preparándose? O sea, para seguir Sí, sí, sí Preparándose y Y bueno, los partidos que tienen En Estados Unidos Tomarlos ya como ¿Pero cuándo juegan en Estados Unidos? ¿Ocho días después? Sí Con eso ya tienen Y no lo pensaron antes de firmar el contrato Esa es otra cosa ¿No contemplaron ya la No contemplaron ya la A final de la Champions? Tienen que tener un proceso de recuperación De descanso Y luego de iniciar la pretemporada Porque son partidos muy Muy seguidos A mí se me hace una parte de seriedad de la lluvia Lo que hicieron Pues hay que ver el fondo del asunto No, 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 no Fue el fondo Si lo estás anunciando O resulta que no firmaron un contrato entonces Y los retos Se la rifaron Y le apostaron Y le apostaron A que tenía la lluvia Claro ¿Tú crees? Y así como son los retos Sí, tú crees Pues sí Pero es que no había formalidad de nada Miguel Sí, pero muchas veces se hacen contratos Chuy Y sin tomar los efectivos O sea No sabemos El neorio A ver Negociado, no Hablamos Hablamos Sí Nos informan La prensa Pero como dice Lupe Ellos tienen una preparación bien definida En Europa El descanso de los jugadores es Es claro Bien Importante Sí, sagrado Y hay que tener en cuenta Que empieza la pre-temporada Y muchos de esos jugadores No terminan hasta después de un día Y de acuerdo Nada más que este Este torneo Lo vienen anunciando Hace tres meses Exacto Que vienen a Juve Y la Juve Tuvo que haber pensado Que no podía Exacto Sí, sí A mí se me hace una falta de seriedad En rotunda Y es un Pero pues mira También puede ser Un desprecio al fútbol mexicano Es ver al fútbol mexicano Para Chiquito Chiquito Así de fácil Eso es lo que yo pienso Sí, es una falta de respeto Aquí nos tocó jugar Contra la Roma Sí Que fue muchos pedazos Que no caían con el calor Pero me miraron En el viejo En las estrellas En el viejo A 40 gradas La Roma Le pasó un poco Un vacío Vas a Monterrey A ver Cuando hablas Hablas Muy serio Tienes una puntada Que micrófono Y ni lo que tienes que decir ¿Qué estoy diciendo? A lo mejor Los de Roma Platicaban Con los de Juvent ¿Sabes qué? No es un país así Pero ya lo va Te gritan puto Exactamente Imagínate a Bufón Exactamente ¿Cómo? ¿Cómo le van a decir eso a Bufón? Se olvida que en Estados Unidos Hay muchos mexicanos ¿No? Sí Puede pasar lo mismo allá A ver Deja Agarrar otro tema La playera La playera de qué? Santos Se va a presentar ¿Cómo hay la playera? Igual no Pues es fallado Con blanco Con verde No ha salido nada No ha salido nada Pero el lunes ¿No? El lunes El lunes 17 El lunes 17 Por favor Le queda partido allá López Con Tantopuca Mañana Jueves Mañana juegan ¿Jueves o mañana? No Mañana miércoles Mañana juegan Santos Ah ok ¿No se le creemos de Santos? Pues es ineludible ¿Cómo ven El equipo? Pues haga Pregúntale a Miguel Miguel ¿Cómo ves ¿Cómo ves Al Santos? Tú que no conoces La filosofía del club A ver Tú que estás en contra Tú ¿Cómo ves Sal Santos? No, ya en serio ¿Cómo ves Al Santos Al próximo No, la verdad bien Ha mantenido La base del torno pasado Es un buen mix De jugadores Con experiencia Con trayectoria Y con jóvenes Que La verdad Han dado la talla Para estar en primera visión Tal es el caso De Ulises Rivas Jorge Sánchez Jorge Sánchez Gael Gerardo Otiaga O sea Creo que el equipo Se reforzó Con Cortés Y 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 O sea Eso significa Que Que si van a necesitar Los jugadores Durante la temporada Van a tener que ser los jóvenes Y 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 Sabemos que en la lidilla También Todo puede pasar En la lidilla pasada Santos la verdad En el primer partido Fue cuando lamentablemente Perdió Perdió la calificación A semifinales Porque después de ver Cómo jugó El segundo partido En Toluca Santos podría haber quedado Campeón tranquilamente Pero En el fútbol a veces Necesita esa dosis de suerte Que Que tienen Que tener Que tener Para salir campeón Este Volvemos a una media cancha Que a mi juicio No la refuerzo Se quedan con los mismos En la media cancha Bueno Viene Cortés ¿Y Ryan Lozano? ¿O tal vez Un medio campeón? Sí Pero es más para arriba Y Y Para mí Los grandes problemas Del Santos Es El manejo De partido Ah yo pensé Que era ir a Arragón Y se queda ¿Eh? Ah yo pensé Que era ir a Arragón Y Y Y No sé Se queda Igual En la media cancha Ahora Con la elección De Izquierdo Con la selección De Arauja Ahorita está El El Chatón Enríquez Y está Ventura No No El Está Dicionado También Pero está De vuelta ¿Podrán ser ellos Las soluciones Central? Bueno Yo lo que veo Lo que he visto Ahora Que he Dicado Miguel Que los jóvenes Están Para responder Ahí está El caso De Stitch Que Para mí Es un Curador Que Con Muerte Ha Madurado Mucho En este Semestre Después De esta temporada Para mí Yo creo Que es una Avaluación ¿Cómo se Pide? Es Usamos Jesús Angulo Es un Surdo Surdo Bueno Yo lo Tuve la Oportunidad De Cuando estaba En el área Visoría De Traerlo A Santos Para mí Va a terminar Juegando Lateral Sí Por una cuestión Física Como dice Gabriel Es un Central Fuerte Surdo De los Que más Abundan En el Fútbol No solo Mexicano En el Fútbol Mundial Y Bueno Ahora Está jugando Los Amistosos Y eso Es una Buena Prueba Para él Ojalá Y tenga La Oportunidad De 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 precisamente de todo esto de los cambios, las lesiones de la temporada creciendo exacto, sobre todo ya completado ahí en Estados Unidos y eso precisamente él se cargaba que estos partidos son para eso, para probar para hacer cambios para manejar diferentes esquemas y luego ya para el día 22 de julio que es cuando inicia el torneo pues tenga la posibilidad de tener un mejor cuadro para intentar el partido de la temporada ya oficial obviamente todavía quedan dos semanas y el partido de mañana pues va a dar también una muestra de probar gente para que ya se ve que el inicio del torneo lo que vamos a probar es un torneo que va a ser más exigente que el anterior porque ya los equipos también se preparan ya saben los estilos los esquemas donde juega cada equipo y eso va a ser más difícil por todo lo que ha manejado Santos y con pocas variantes en los recambios que va a tener ahora el caso de Lozano que viene de ser considerado como un refuerzo y de cortez que mucha gente tiene sus dudas pero recuerda que aquí en Correón en la laguna hay jugadores que han llegado de bajo perfil y se han capturado para tener una parte importante de participación ¿qué tiene en la laguna? puede ser el caso de Carreón puede ser el caso de España de Cariño sí, sí jugadores que dicen no, es que no va a ser peso por ellos pero cuando tocaron la laguna no sé viene un asuntimiento no sé si del agua no sé qué más puede haber la comida pregúntale pregúntale a mi gente ¿qué tiene en la laguna? doña Laura llegamos solteros estamos haciendo la cuenta de cuántos se han quedado acá de fuera y ya pues ya hicimos un equipo nada más falta un portero que se había quedado y que se había casado con unas laguneras no, pero alguien un portero que vive aquí en sus bancos claro, pero que se había casado con una lagunera mamá no sí digo, pero porteros no no va a faltar el portero pero desde viendo los de fuera hay muchos jugadores que se han quedado no solo en esta época Chuy de las épocas de la laguna topeón mucha gente se quedó a arraigar aquí en la laguna ¿cómo ven ¿cómo ven al fútbol mexicano? ¿cómo lo ven? ¿cómo ves comparándolo a Wagner con el fútbol internacional? así que realmente ¿cómo se ve el fútbol militar? bueno Chuy lo que pasa la oportunidad que tenía el fútbol militar de estar disputando otros partidos internacionales que eran libertadores o sea estar disputando o sea con otros equipos diferentes que se me explica y este era una oportunidad muy grande pero mejor de hacer eso que el fútbol mexicano otra vez se fue para abajo ¿se me explica? sí y es la pura verdad o sea el fútbol mexicano tiene que tener o sea tenía que dar más importancia a libertadores o sea no sé todavía o por qué a ver por ejemplo yo te pregunto a ti el fútbolista mexicano en Europa no alcanza los niveles que alcanza un fútbolista brasileño chileno uruguayo o argentino es decir de entrada el fútbolista mexicano batalla mucho más vale menos pues justamente por eso Chuy porque los fútbolistas mexicanos lo que están disputando están disputando un torneo o sea aquí nada más o sea Estados Unidos con Qatar o sea son o sea y los que tú están mencionando que Argentina Uruguay Chile Brasil hasta el propio Paraguay Uruguay siempre están disputando siempre partidos para afuera siempre mundial de club es una oportunidad muy grande para varios jugadores de los países pero fíjate Chuy eso que dices es relativo porque si tú ves la cantidad de jugadores que van de los de Sudamérica en relación con los mexicanos pues realmente son mucho más y también hay jugadores argentinos hay jugadores uruguayos y brasileños que no dan el ancho también allá en Europa pero como son mayor cantidad obviamente acá estamos hablando de pocos jugadores que están los reflectores ahí pero si nos ponemos a organizar la localidad de los jugadores que van para allá obviamente también alguno no ha de la oye a otros se convierte en el mismo si estoy de acuerdo con Lupi también porque la cantidad de lo que se exporta en Sudamérica es muy grande o sea sale 5 y de ese 5 hablan de 1 si pero en Europa te voy a decir una cosa ponen un jugador mexicano un argentino y un brasileño y te podrán contratar y comprar al brasileño y al argentino al mexicano lo quieren prestar claro y déjame probarlo claro es muy difícil que un jugador mexicano un equipo europeo lo compre de primera mano si si por lo mismo que te digo va en foco también aquí quieren vender al mexicano igual que no hemos visto que se queda ahí en el camino por el río ya están comprobados también creo una cuestión cultural el futbolista argentino brasileño y uruguayo está preparado para salir de extranjero porque sabe de qué va a ser la diferencia económica aparte de que busca el prestigio deportivo también o sea el futbolista mexicano también está acostumbrado a que la liga mexicana es una liga de buena pal y prefiere quedarse en su fútbol no tiene nada de malo pero si México quiere progresar la verdad necesita generar esos espacios para que el futbolista vaya a Europa y como dice Wagner hay miles de decisiones que se pueden tomar jugar a Libertadores ese tipo de torneos o sea la Libertadores dan jugador los mejores jugadores juntos Neymar Maradona y podemos encontrar miles de jugadores dan jugador todos esos jugadores nosotros nos vamos por 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 la certificación de la de la Champions ¿no? ah sí claro Libertadores en la Libertadores hay que hay que ser un poco más local con un regionalismo más regionalista pero pues sí en Sudamérica no nos quieren en los mexicanos Miguel no eso es una roba ahora no bueno o sea México ha llegado a la final y no la ha ganado no no la ha ganado por 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 falla de los equipos del árbitro sí sí al final no la han ganado por falla de los equipos a ver Cruz Azul llegó a la final ¿no? sí usted fue perdiendo uno a cero a la bombonera fue ganando uno a cero una culpa la conme que después los de Cruz Azul tienen los penales a cualquier lado chivas o el Santos que va y tira los penales y se lo repite después Tigre fue a jugar una final con mi equipo chico discúlpeme que le diga ah sí claro o sea sí sí Rivas se lo ganó por personalidad porque si vas a a nombres plantel por plantel Tigre totalmente super y el River se lo ganó por personalidad se lo comió en el torno eso es lo que necesita el jurista mexicano jugar en ese tipo en torno ¿sí? ¿para qué? para saltar a la bruta pero volvemos a lo mismo Tigre los 11 jugadores los 11 jugadores del Tigre 9 eran extranjeros y un solo jugador de Tigre en esa final ganaba más que todo el plantel de River que genial sí y sin embargo River les dio frío les dio frío no es fácil jugar en Sudamérica no es fácil jugar en Brasil no es fácil jugar en Uruguay no es fácil jugar en Argentina a veces escucho a algunos que dicen no la liga argentina la liga brasileña no sigue no no es fácil ¿sí? ¿qué tiene? ¿por qué no es fácil? el entorno el entorno en donde se juega el futbolista americano no está acostumbrado sí es duro y se lo escuché a Marcelo Bienza que le preguntan ¿por qué el futbolista argentino destaca? sí el ejemplo el ejemplo y él dice y Bienza dice algo que está mal él dice que está mal sí dice Bienza dice el futbolista argentino destaca ¿por qué? porque no le gusta perder porque si no el rival se va a burlar de él fíjate y Bienza dice eso está mal pero termina potenciando el futbolista argentino por orgullo por orgullo por orgullo por orgullo no quiere que se burle por ejemplo imagínate uno de Santos no quiere perder porque se burla el titulo eso lo termina potenciando lo dice Marcelo Bienza y me puse a pensar en esa frase y tiene razón porque allá perdés un partido y a los cinco minutos tenés a todo el barrio burlándote entonces estás loco estás loco aparte de que sí el entorno social del fútbol el fútbol en Sudamérica es totalmente diferente al italiano ¿tú sabes por qué los argentinos a los 39 años son petulantes soberbios que bueno que tengo resumidos ¿tú sabes Miguel por qué? ¿no sabes? porque a los 40 ya son perfectos me di que yo lo dijo un paisano tuyo bueno ¿cuántos nos vas a decir productor? ¿ya te crees de esos programas que dices ya que se cae? claro 18 ¿eh? ¿qué? ¿qué Enrique? ¿a quién le pegamos Enrique? a la tercera caída apenas ¿cuántos nos quedan? 18 18 ¿qué hacemos en 18? sí oye la selección Gabriel copa de oro copa oro copa oro eso copa oro ¿qué? copa oro ¿qué? copa oro gracias por venir gracias gracias ya estás enojado sí pues ahora está jugando copa oro bueno no hoy el jueves el jueves son muchos jóvenes ya tuvo un partido ahí contra 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 la selecta es un equipo una selección muy favorable que seguirá proyectando para futuras que pocos espacios van a van a sobrar para ir al mundial sí a ver Miguel como dice Gabriel una selección joven pero podrían haber ido con la sub 20 ¿no? pensar al futuro ¿me qué te sirve ganar la copa de oro? como lo hizo la madre ¿no? sub 22 ¿me qué te sirve ganar la copa de oro? ¿tienes jugadores como Pizarro? muchos jugadores jovencitos ¿no? sí sí básicamente sí es una mezcla lamentablemente vemos el negocio hay que llevar la figura para llenar los estados para llenar los estados el otro día es increíble la selección B de México llenó el estadio va a llenar como vaya sí va a llenar como vaya es que los paisanos tienen hambre de la selección nacional queramos eso equipo y de eso se aprovechan ¿quiénes? los que ven el negocio claro por eso los equipos moleros por eso ¿a dónde van a hacer la gira todos los equipos? a Estados Unidos ¿y a dónde van a hacer la gira? ¿a dónde van a volar? ¿y te enojas porque la Juventus no vino? ¿y te enojas porque la Juventus no vino? ¿a dónde van los mexicanos? no no pero la Juventus seguramente firmó un contrato Miguel para venir a jugar acá sí, pero ¿va a todos los Estados Unidos a jugar? estoy de acuerdo va a el Barcelona y va a el Real Madrid Santos jugó contra el Real Madrid en la Vega ¿no? sí sí entonces hay que tomar un poco la bocina ¿no te enojas con la lluvia y todo eso? sí no, no, no me enojo por la lluvia por su parte de seguridad eso tenía razón si tú firmas un contrato para ir a mí ¿cúmplelo? te doy toda la razón ¿cúmplelo? ah, ok lo que pasa es que no somos un equipo que se quedaron de acá son tigres y rayados por el resto están todos en Estados Unidos no, no, no ustedesOR ¿jugardenlever編 ¿por qué esta hecho un partido dónde? En San Antonio o a ver si nos iba a la lluvia le podemos le podemos le podemos le podemos le pueden y en quien quieran le pueden el equipo a de Monterrey del Monterrey contra el Ayelbert Tigres y ahí hacen un cuadrangular no es mala idea me gusta la selección ¿todó hay proyección? ¿todó hay proyección? ¿todó hay buenos jugadores? 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 sí, sí, también hay que ponernos en la junta de intención porque bueno, acá Zaruba, Curacao Salvador ¿qué más? Jamaica Jamaica, viene Jamaica ahora el jueves Jamaica Honchata entonces pues sí, como dice Miguel las confederaciones fue fue un torneo europeo básicamente Portugal pero fíjate lo que está pasando con la confederación Alemania y con la Copa de Oro ninguno de los dos torneos los países le habían acelerado ninguno Alemania no le dio ya quisiéramos uno de ellos pero no fue la selección nadie Alemania pero sí fue la de Nueva Zelanda porque es cierto y la de Portugal la de Chile no le dio ¿está diciendo que ninguno? ¿España? España no fue España no va a eso no les interesa porque si fue el pasado porque no ganó porque le ganó Alemania aparte es un torneo que estaba tiene un maleficio el que gana las confederaciones no ganó pero voy a decir que Alemania no le dio seriedad como no le dio seriedad si ellos lo tenían proyectado no lo hicieron porque tenían ganas ellos tenían proyectado llevar todos sus jugadores suben tres para que a veces plantel sacan siete jugadores no solo para este mundial los alemanes están pensando en los próximos años mundiales en los 22 si pero eso me demuestra a mi que Alemania no le dio importancia a este a a este a este torneo convengamos un torneo que la FIFA le quiere dar trascendencia y no la tiene le dio ya le dio lo que es oficial pero la verdad no te sirve de nada ya se acabó parece que ya se acabó ya no vuelve la confederación eh este campeón mítico no se va a ganar un cuadro así muy diferente la copa de oro como que no no se como lo ves pues ojalá que sea campeón o muchas ganas así tantito y otro día estaba viendo en el pero tu crees que se va a llenar el ángel de la independencia si gana mi me la hicieron si ahora que dicen eh recibo de algo al fútbol mexicano que está bien claro deja la arma deja la arma no no y fíjate mucha gente tiene razón mucha gente ni siquiera sabe que hay un campeón de la gente común de la aficionado común ¿a poco están con en México? o sea no no hay tanta importancia pero si hubo importante con la comparación que se hubo más 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 interés claro porque Dios encantará a Portugal claro a Cristiano o a Vidal ahí de Chile todas estas estrellas europeas también no querías ver a Crohn no lo pudiste ver querías ver a nuevo no querías ver a en un año lo vas a ver en el mal evento lo vas a ver en un torneo importante ah entonces ya en este lado hoy las confederaciones no es muy importante para mí no para mí ahora lo que se está diciendo pero acá me dicen que no todo esto ha sido un proceso alemán claro es parte de un proceso alemania lo usa como decir claro oye ves jugar Alemania yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las unidades de Alemania contra España y las unidades de Alemania ¿la vieron? sí igual una Alemania que está jugando al modo de cartel todas las selecciones alemanas ya juegan la más chiquita la más grande juegan al modo de cartel tienen su idea de juego pero creo que adaptan su estrategia de acuerdo con Chile también el gol viene por un error la salida pero es error regenerado ¿por qué? por la presión le salió perfecto y convengamos cuando Alemania atacaba contraatacaba no y veía que duro y veía España en la sub-21 igual no los jada no no la agarraron en español que había todos los alemanes pero tácticamente el partido de la sub-21 el entrenador alemán que no la ha perdido por completo siendo favorito en la selección española exacto se lo ganó por completo la partida y bueno Alemania adapta su estrategia a cada partido la idea de juego la mentira la idea de juego general la estrategia es de acuerdo a cada partido en el privado ellos dijeron ¿para qué le vamos a pelear la posición a Chile si sabemos que va a tener el balón Chile? entonces ¿qué hacemos? obligamos a que salgan jugando quitamos el tres cuartos y generamos el error del privado me voy a transportar a cada vez ya de juego de un Santos que perdió un solo partido en la temporada pasada la ganas conservada eso es una ventaja con el Chepo no obvio obvio y me imagino que va a terminar de afianzar esa idea de juego con los mismos jugadores me imagino que Santos va a iniciar igual el torneo con el mismo equipo y sus titulares y eso es muy importante pues es continuidad y Santos está logrando un mix entre jugadores importantes como te dije antes y jugadores de fuerzas básicas y eso es importante también para el equipo porque tener jugadores surgidos de tus propias fuerzas básicas y eso genera un sentido de pertenencia muy importante ¿de vez posibilidades ante una Aurel? muchas posibilidades es el proceso que yo siempre hablo que ha ido desde la 15 17 20 de la casa de la de los jugadores yo pienso que es el año de algunos para consolidarse mudo se fue a primera A es este Kevin Kevin que es Kevin Lada un padre joven un batería 98 que era lo que hemos planteado que todos los que debutamos en primera división pasamos por primera A que es Zacateco he visto la alineación de Campico y está el mudo en el cuadro titular lo cual es una proyección muy buena hacia el equipo que los jugadores que a lo mejor no tengan tanta participación el siguiente va a estar allá pero ya tienen una proyección de primera o de primera A se consolidan y regresarán mucho más más rojo si lo vemos lo vimos con Gael con Gael que se fue a Ciudad Juárez y lo vimos también con Peralta ¿cuánto tiempo duró Peralta batallando? el proceso que llevó fue desde León desde Montalegra desde Monterrey primero fue Morena y luego León y luego Monterrey pero debutó en primera en Monterrey pero llevó todo un proceso también de aunque no jugaba siempre estaba ahí desde Morelia León que estaba en Monterrey que fue ¿de dónde vino Oriva? de Monterrey ¿eh? cuando estaba ahí traído hubo el golpe ahí es como prometió ¿no vino aquí se fue a jaguar? no aquí se fue a jaguar pues aquí en 2017 bueno va empezando el proceso muy bien pues ¿se comprensó Chuy? no no el problema es que no no son ¿se comprensó? ¿se comprensó? muy bien Luís muy bien muy conocido bien gracias 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 y bueno, grandes amigos de la Laguna Grupe, Gaby y Wagner que nos ha dado a conocer había su historia como figurita acá en la región este Wagner gracias por venir gracias también a conocer nos ha dado a todos el gusto y es que estamos hablando bien en Brasil por eso por eso estamos en las esquinas en Brasil y Argentina Gabriel Palneros un gusto, nos gusta estar aquí con amigos, a Miguel los conozco de hace muchos años pero vivimos juntos en Europa con Miguel a ver, a ver, plástica una ¿tres? señora año 98 ya no nos guardamos a nada a nada mira la pasamos muy bien en el recorrido de Europa bien estábamos en el aeropuerto de París pleno Mundial de Francia ¿sí? 98 98 al otro día jugaba Argentina-Inglaterra octavos de final ¿sí? estábamos haciendo la escala en París para ir a Leobén mirá donde fumas fuera amistoso en el aeropuerto de Argentina-Inglaterra ¿sí? estábamos sentados todos de repente se levanta el entrenador y nos dicen muchachos nos vemos y todos nos quedamos ¿cómo? ¿dónde va profe? me voy a abrir el partido de Argentina-Inglaterra y nos dejó y a los cuatro días apareció en el aeropuerto de Argentina-Inglaterra y a los cuatro días apareció en el aeropuerto de Argentina-Inglaterra la parte de atrás de la portería era un tiro de esquina y el medio aduano echaba y dice vamos a meterla en un tiro de esquina entonces estamos pegados a la portería y le decimos no, no, no ¿qué íbamos? metieron estábamos 13 contra 11 jugando un partido amistoso oye, no ahorita me acordé de anécdotas y recordar a Jaime y a yo con paz de la Francia que me decían en el loco y en el loco y así y cuentan de muchas una pobre hija que le dijo el árbitro oye, ¿cuál es gastando más pata que me bajen los calzones? y se lo dejó se lo dejó y luego otra iba a sacar de banda Jaime un saque de banda y le dijo el árbitro es al revés ¿no? se volvió y sacarlo eres loco y así bendito por todos el buen Jaime y así ya se levantó ya se levantó ya se levantó gracias gracias y se va a ver también que un poco de tonteros pero si todavía dentro del equipo es muy importante fue aquel gol de la final contra la cacha no se olvida el gol de Wagner y caballeros ¿eh? Wagner, ¿qué tal? lo más chulo es lo chulo es que nada más recuerda el gol o sea que la temporada en sí no hizo nada entonces así es la gente no se olvida la temporada no nadie se recuerda lo más del punto del gol de la ciudad sí sí bueno yo sí me acuerdo perfectamente todo 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 tu manera de correr tranquilo tus barridas tu tijera de los barridas tu capacidad para dar leña este yo voy a correr el 23 por él ay vas a ver si dígate se va a ver igual y se va a ver igual no es por terro ah sí gracias a todos gracias Lupe gracias gracias Lupe cuéntame no hombre tengo varias no me acuerdo no quiero agradecerte por estar aquí con estos mis amigos y hoy con un partido de allá la exhibición de allá con la gente que tenía que agradecer a la gente que nos hizo la invitación y bueno si de ahí han detonado otras invitaciones para ir a a derrochar paletro todavía en las canchas laguneras derrochar ¿verdad? derrochar paletro ¿sí o no? sí fíjate que esa frase yo no sé por qué no hablas más en inglés gracias tu capacidad neurolingüística yo lo sé yo lo sé socio bueno gracias a Chay que nos ayudas con la tecnología el sonido el ingeniero el ingeniero el ingeniero el ingeniero el gallardo el gallardo el patachueca aquí como fue los martes oye tenemos casa aquí tenemos no nos peguen pero tenemos casa aquí por ahí tenemos muchas muchas sobras hay que hacer más de aguas de aguas todavía no estamos en el cielo no no necesitan mañana que nos dejen un cantor ahí para ello sí ya ves que hay de mango de duraz de caramelo de fresa de fringuesa y ni todo me estaba en el cielo pero bueno gracias gracias ya despido sí por el bar independencia el 2003 para el país bendito siendo chung un ch Amén.